Una noche, una noche todo llena de perfumes, de murmullos y de música de alas. Una noche, en que ardían en la sombra nupcial y húmeda las luciéndagas fantásticas, a mi lado, lentamente contra mi cenida, toda, muda y pálida, como si un presentimiento de amarguras infinitas, hasta el fondo más secreto de tus fibras de agitada. Por la senda que atraviesa la llanura florecida, caminabas y la luna llena. Por los cielos azulosos, infinitos y profundos esparcia su luz blanca, y tu sombra fina y lánguida, y mi sombra, por los rayos de la luna proyectada, sobre las arenas tristes de la senda se juntaban, y eran una, y eran una, y eran una sola sombra larga, y eran una sola sombra larga, y eran una sola sombra larga. Esta noche, solo el alma, llena de las infinitas armárguras y agonías de tu muerte, separado de ti misma, por la sombra, por el tiempo y la distancia, por el infinito negro, donde nuestra voz no alcanza, solo y nudo, por la senda caminaba, y se oían los ladridos de los perros a la luna, a la luna pálida, y el chillido de las ranas. Sentí frío, era el frío que tenían en la alcoba, tus mellas y tus sienes, y tus manos adoradas, entre las blancuras niveas de las mortuorias sábanas. Era el frío del sepulcro, era el frío de la muerte, era el frío de la nada. Por muchos meses, el hombre lloraba sobre su amor perdida. El fantasma de su amor pasada siempre está con él. Él no se puede olvidar de ella, y un día, él estaba caminando en el pasaje romántico de su amor pasada, cuando mira arriba y ve una mujer más bonita que el amanecer. Se traben los ojos y se enamoran. El hombre no puede creer que tiene otra oportunidad al amor. El hombre y la mujer unan las manos y saltan en el campo. El corazón del hombre segura y los dos viven en felicidad para siempre. El hombre no puede creer que tiene otra oportunidad, Gracias.